Muchos formalmente ya salieron de vacaciones, ya están viendo qué planes hacer, si van a tomar carretera maneje con mucha precaución porque hoy está nublado, aparece el pronóstico de lluvia desde muy temprano, desde la madrugada comenzaron estas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y así será la constante. Hoy se pronostica un día con lluvia, con actividad eléctrica e incluso la posibilidad de caída de granizo, así que maneje con mucha precaución, salga con tiempo de casa y sobre todo también hágalo bien abrigado porque vea la temperatura esta mañana, tan solo 13 grados, lo que nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, hoy la máxima llega a solo 20 grados, por la noche vuelve a caer la temperatura a 16 grados y se estima que todo el día aparezca este pronóstico de precipitación, el cielo estará completamente cerrado. Nos vamos con la calidad del aire, la buena noticia es que este frente frío limpio, la calidad del aire porque ya hoy amanecemos con la calidad del aire entre buena y regular, Escobedo y Santa Catarina se encuentran en reparación, así que no podemos saber la calidad del aire, pero el resto del área metropolitana vea con atención, en la zona de Libramiento, San Bernabé, Universidad, San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe, pintan con buena calidad del aire a esta hora de la mañana, aceptable en García, San Pedro, la zona del Obispado, La Rioja, Juárez y Cali. Y nos vamos con temperaturas, 13 grados esta mañana reportándose en García, Santa Catarina, la zona de Libramiento, San Bernabé, Escobedo también con 13 grados y ya los 16 en municipios como Cadereyta y la zona de La Rioja, 14 y 15 en el resto del área metropolitana. Nos vamos ahora con el reporte extendido, los próximos cinco días que es lo que nos espera ya muchos quieren saber que si este fin de semana va a llover o no, si va a llover, aquí lo que tenemos justamente, mañana viernes todavía se mantiene el pronóstico de lluvia con tormenta, la mínima en 14, la máxima llegando a solo 18 grados, un día fresco, el día sábado 15% de probabilidad de precipitación, sí disminuye considerablemente en comparación a hoy y al día de mañana, pero se mantiene todavía el cielo nublado y este 15%, mínima de 15, máxima que llega a 21 grados. Domingo, lunes y martes seguiremos con pronóstico de lluvia, vea los porcentajes entre 25 a 50% la probabilidad, lluvias acompañadas de actividad eléctrica para el lunes y lluvias más ligeras entre domingo y martes, las temperaturas mínimas se recuperan ligeramente de 16 y 18 grados y las máximas irán de 21 hasta reportar los 25 grados. Todo esto ya lo sabemos, lo está ocasionando el Frente Frío 47 en combinación con un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente del Golfo de México. Actualmente el Frente Frío 47 cruza parte de los estados del noreste y oriente del territorio nacional, interactúa con el abundante flujo de humedad que viene de ambos litorales, del Pacífico y del Golfo de México, permitiendo estas condiciones. Lluvias con actividad eléctrica y caída de granizo para estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Zacatecas, también se prevén precipitaciones en el centro de nuestro país, en Durango también no se descarta el pronóstico de lluvia y vientos entre moderados y fuertes de 60 a 80 kilómetros por hora para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Seguimos también con esta circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que provoca temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional, sobre todo en sectores del oriente, sur y sureste del territorio mexicano. Vámonos al noreste mexicano, ¿qué tenemos el día de hoy? Temperaturas mínimas y máximas mínimas que se mantendrán entre los 14 y los 20 grados, a excepción de Saltillo, en donde la mínima es de 12 grados, en Tampico un poquito más elevada la mínima, con 25 vemos mucha nubosidad en el noreste del territorio nacional y valores que irán desde los 19 hasta reportar los 28 grados como máximas. Estamos de vacaciones, así que le vamos a presentar las mínimas y máximas, junto con condición de cielo, en las principales playas de nuestro país. Aquí estamos viendo Puerto Peñas con mínima de 8, muy fría, máxima en 24 grados, en Los Cabos 16 la mínima, máxima en 24, en Huatulco 23 con 32, Veracruz 25 con 30 grados, Mazatlán 17 con 26, condiciones de despejadas a medio nubladas, únicamente en Tampico, ahí sí se mantiene el pronóstico de precipitación un poquito más elevado, provocado por el frente frío 47, pero el resto de las playas bastante agradables que pintan para este Jueves Santo. En la Ciudad de México mínima de 12, máxima de 27, el cielo completamente despejado, Guadalajara, Jalisco 12 con 30 y el cielo también completamente despejado. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 33 minutos y la siguiente fase lunar es una hermosa luna llena que se completó el día de ayer por la noche. Está aquí con los detalles, muy buenos días. En Pinturas Barel tenemos tu color favorito, pinta con confianza.